Muy buenas tardes para todos. En esta ocasión vamos a arrancar un capítulo bastante largo, que tiene que ver con animación de cuadrúpedos. En esta primera parte vamos a trabajar todo lo que tiene que ver con animación de caminata y desplazamiento, y probablemente lleguemos también a cómo frenar el ciclo. En caso de no llegar a esa parte vamos a incluirlo ya en la segunda parte. Pero sí o sí en esta parte vamos a trabajar caminata de personaje en el lugar y posteriormente desplazada. Vamos a estar utilizando un script que nos va a permitir trabajar con el Union Skin. En este caso estoy utilizando un rig que conseguí de la página de Hike en 3D. Voy a dejar en la descripción el crédito correspondiente a quien lo hizo y el link para cualquiera que lo quiera descargar. Realmente es un rig que está muy muy bueno. ¿Y qué es lo que les traigo yo? Vamos a decir de alguna manera de novedoso o de interesante para poder hacer. Después de mirar bastantes referencias e incluso de leer lo que por ejemplo el kit de supervivencia del animador, el libro de Richard Williams, que explica de una forma muy didáctica y muy interesante cómo caminan los cuadrúpedos, lo que me pasaba era que me mostraban las poses. Pero hay una gran diferencia, esto lo voy a ocultar un segundo, hay una gran diferencia entre mostrarnos las poses, que son geniales. De hecho plantea por ejemplo acá que un caballo es una persona caminando y una avestruz. Y eso está genial porque es real, es buenísimo. Y después también plantea cuándo la pelis baja, cuándo el pecho sube, los puntos de contacto. La verdad que es extraordinario leer este apartado porque tira tips muy interesantes que quizás lo vamos a aplicar hacia la mitad de esta clase, que tiene que ver con cómo mueve la cabeza respecto al cuerpo, cuándo sube, cuándo baja, cuándo va hacia un lado y hacia el otro. Tengamos en cuenta que vamos a animar algo 3D, por ende hay un montón de cuestiones que quizás en el 2D no se perciben, pero en el 3D las tenemos que animar. Ejemplo, el balanceo de izquierda a derecha de todo el cuerpo, la animación de la cola que tenemos acá. Entonces, lo que yo quería hacer hincapié es lo siguiente. Busqué en la web un ciclo de caminata de, en este caso, un lobo. Es una especie de lobo zorro, pero los zorros tienen patas un poquito más cortitas y el cuerpo es un poquito más alargado. Lo que yo hice fue buscar esta imagen y me encontré obviamente con solamente sin los colores y sin las palabras. ¿Qué era lo que me pasaba? Yo tenía las poses, pero para dar el puntapié inicial cuando uno quiere arrancar animar cuadrúpedos necesita saber, aunque sea de forma básica, en qué fotograma va cada pose. Por más que, como ya sabemos, la pose que va en cada frame depende de la velocidad que uno quiere lograr con la animación. O sea, si yo tengo una caminata de bípedo vamos a lo más básico, una caminata de bípedo si yo la hago en 25 frames, probablemente sea una caminata natural, normal si yo la hago en 10 frames, es una caminata súper rápida. Entonces, al margen de eso, cuando uno quiere enseñar una caminata bípedo, cuadrúpedo, lo que fuere, siempre trata de encontrar quizás parámetros o reglas básicas para que todos podamos seguir esas mismas reglas y que el resultado inicial de nuestra primer caminata sea efectivo. Entonces, lo que hice fue empezar a pensar estas poses donde fíjense que trabajé primero con colores. ¿Qué indican los colores? Bueno, no miren todavía lo de los frames. Los colores lo que indican es lo siguiente. Los colores de color rojo básicamente son la misma pose, solamente que obviamente el 1 y la pose 7 que es el inicio y el final del ciclo son exactamente la misma para que el loop funcione correctamente. Y la pose del medio, la pose 4, que también es roja, es la misma pero espejada. De manera que tenemos medio paso y medio paso. O sea, medio paso 1 y medio paso 2. Entre los dos hacen el paso completo. Después tenemos los azules, que también son la misma pose espejada, y los amarillos. Así que, si en realidad nos ponemos a pensar, solamente tenemos 3 grandes grupos de poses muy distintas. El resto es simplemente ir espejando. Repito, esto es solamente a modo introductorio. Después, cada personaje, cada animal va a cambiar de una forma distinta. Vamos a ver también, esto es muy interesante, o al menos a mí me gusta cuando doy clases de esta manera, es, en la marcha vamos a ver que hay muchas cosas que van a ir surgiendo. Nos vamos a ir dando cuenta de algunas, nos vamos a confundir y vamos a tratar de modificar otras. Muchas cosas, así como desde el punto de vista de las poses, está genial planificar. Hay muchas cuestiones que tienen que ver con la animación de la cola, los overlappings, los rebotes y demás, que empiezan a surgir un poco de forma natural y otro poco con prueba y error, a medida que vamos animando cada personaje. Entonces, lo que hice fue empezar a probar, me llevé estas 7 poses al after y empecé a probar más o menos en qué distancia de frames funcionaba. Y descubrí, no digo que descubrí la polvora, pero descubrí como un método para poder enseñarlo en 25 frames y que nuestra cabeza, porque siempre que aprendemos cuadrúpedos, en nuestra cabeza siempre venimos de haber aprendido bípedos. Entonces, como que siempre tratamos de encontrar la similitud. Y tiene muchas similitudes. Justamente acá lo dividí en poses que van del 1 al 25, donde el 13 es la mitad, el 5 y el 17 son las mismas poses espejadas, y el 9 y el 21 exactamente lo mismo, las mismas poses también espejadas. De esta manera, a nivel timing, encontré con estas poses que había buscado en internet, la posibilidad de poder plasmarlo con el mismo timing que una caminata de bípedos. Pero ojo, ojo, una salida importante, que también lo menciona Richard Williams, obviamente, el maestro, lo menciona en el libro. La caminata de cuadrúpedos es un gran error pensar que son dos personas caminando una atrás de otra al mismo tiempo. No, son dos personas quizás caminando, pero levemente desfasadas. Esto significa que la pierna izquierda trasera y la pierna delantera trasera no van a ir exactamente iguales. Va a haber momentos donde van a coincidir la pisada, momentos donde no, momentos donde esta pierna va a coincidir la pisada con la opuesta, o sea, la delantera derecha. Parece más complicado de lo que en realidad termina siendo cuando empezamos a calcar estas poses. El método de trabajo va a ser el siguiente. Vamos a trabajar primero el blocking de las siete poses, o sea, nos vamos a olvidar de la interpolación. Y posteriormente vamos a pasar a interpolar, a trabajar movimiento de cadera, de pecho, de cabeza, de cola. Vamos a ver de frente, de perfil, y tratar de pulir lo que más podamos para que funcione bien en tres dimensiones. Posteriormente a eso vamos a trabajar el desplazamiento y el registro en cada fotograma para evitar lo más posible que el personaje patine. Bien, creo que hice un preámbulo bastante grande, pero me parecía propicio mencionarlo. Vamos a ver qué sale de todo esto. Gracias si me siguieron hasta este momento de la clase. Vamos a arrancar. Primero y principal, voy a trabajar el seteo previo para animar más cómodamente. Primero voy a ocultar los joints, que no me gustan. Segundo, acá arriba los filtros de animación que ya conocemos, solamente dejo controladores y locators. En la pestaña de preferencias voy a poner obviamente real time, porque si no, no vamos a ver nada en tiempo real. settings, esto lo voy a dejar como está. Animation, no, quizás en settings mejor cambiamos a 25. Así coincide exactamente un segundo de caminata con un segundo de animación. Y en animation, el default out lo voy a poner en step para poder animar en blocking. Acá pongo 1, acá pongo 208 para compensar esas milésimas que quedan por ahí. Y acá estamos listos para poder arrancar. Me voy a traer acá la referencia. Ahí, por ahí, por ahí, por ahí, por ahí. Bien. Vamos a arrancar con la pose 1, si vamos a imitar esta imagen que tenemos acá. Vamos a arrancar de una manera más 2D y después nos vamos a meter en lo 3D. Obviamente que también voy a ocultar los joints. Bien. Ok. Mi recomendación, después de haber animado varias veces ya este tipo de cuadrúpedos, es no exagerar con el levantamiento de los pies sobre el suelo. Tratar de mantenerlo lo más sutil posible. Es como nosotros cuando caminamos. Muchas veces cuando animamos por primera vez a una caminata de bípedo, tendemos a separar mucho los pies del suelo. Y la verdad que no. Si uno se fija cuando camina, de hecho caminamos con los pies tan pegados al suelo, que si hay una mínima piedra, todos nos tropezamos. Entonces, los pies no se despegan tanto del suelo. No es tan bestial esa acción de dar el paso. Es mucho más sutil, mucho más realista. Y esto voy a hacer hincapié durante todas estas clases, que es mantenernos dentro del realismo. Esta va a ser una animación un poquito más realista. Entonces tenemos que mover todo, igual que cuando elaboramos en cartoon, pero de una manera mucho más sutil. Vamos a empezar a imitar esta primer pose. En esta primer pose, analizándola, que en realidad es una de las poses más importantes, porque hago esta y resolví casi tres poses. Como podemos observar, en este momento específico hay un momento, son pequeños frames, donde hay solamente dos puntos de apoyo, que son las dos piernas derechas. Obviamente vamos a ver después que el cuerpo se va a inclinar para este lado, para no perder el equilibrio. Entonces, vamos a seleccionar este controlador. De hecho, ese lo podría dejar donde está ahora que lo veo. Vamos a levantar este. Este que está acá, lo voy a levantar un poquito. Y levemente lo voy a rotar. Voy a trabajar también bastante con la vista 3D, no significa que solamente va a ser 2D. Levemente lo voy a rotar. Fíjense que lo estoy rotando desde este controlador, y no desde el controlador base. Esto es para mantener siempre el controlador base derechito. Bien. Ahí esta pose me convence para las piernas de atrás. La pierna delantera derecha está levemente hacia delante. Voy a corregir acá. Nunca forzar los ICAs. O sea, esto no. Siempre el ICA levemente flexionado. Y si no da, acá tenemos controladores muy buenos que lo que permiten es bajar y subir esta parte. Si. Bien. Y ahora, esto levemente para atrás. Para arriba. Y a ver si rotando desde acá. Ahí un poquito. Y a ver este cómo se comporta. Acá me voy a ayudar a rotar un poquito con este, ¿sí? Para que no se me deforme tanto con el otro controlador. Voy a bajarle un poquito esta rotación para que no se rompa ahí. Y voy a rotar un cachito acá. Bien. Obviamente que las patas son distintas porque son diferentes personajes. No tiene que quedar exactamente igual. La pierna más o menos coincide con la misma altura. Perfecto. Y esta pierna para adelante. Voy a tratar de trabajar a ver si puedo solamente las patas sin pensar en cadera y demás partes. ¿Sí? Eso lo voy a trabajar después. Vamos a trabajar por ahora solamente la posición de las patas del personaje. ¿Qué hago? Selecciono todo y tengo que... Voy a evitar seleccionar la base. Y aprieto keyframe. ¿Sí? Para poder arrancar a animar. Dijimos que la pose 1 estaba en el fotograma 1. Obviamente. Momentáneamente, para ir dándome una idea, la voy a copiar enseguida en el fotograma 25. ¿Sí? Y en el fotograma 13, ya que estoy, voy a hacer la misma pose invertida. Así que voy a arrancar nuevamente de atrás, ya que estamos. Selecciono este controlador. Levanto. Roto. ¿Sí? Acá podría usar el onion skin, pero... Selecciono el otro controlador. ¿Sí? Lo bajo. Fíjense que sea el otro, ¿no? Como me pasa a veces que me confundí, subo y bajo el mismo. ¿Sí? Sí, terrible, pero a veces lo hago. Este... Rotamos. ¿Sí? Y ahí nos fijamos que queda la misma pose invertida. Voy a hacer exactamente lo mismo acá. Voy a trabajar el rotate x. Lo voy a llevar a cero. El translate y todo, lo llevo a cero. ¿Sí? Y ahí hay algún rotate que me está faltando. Puede que sea este. Ahí va. Y lo coloco más o menos en el mismo lugar. No tiene que ser exactamente tampoco. ¿Sí? Nadie camina exactamente igual de ambos lados. Bien. Una vez que tengo la pose, este otro lo invierto. Lo llevo acá atrás. Recuerden que este lo roté un cachito ahí. ¿Sí? Rote un poquito acá también. Ahí. Y lo llevo acá atrás. Bien. A ver qué tal. Tac. 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 Yo lo voy probando así. Voy a fijar si en este de la punta me conviene llevarlo un poquito más para adelante. A ver qué tal. Total, después hay tiempo para deshacerlo. Bien. Entonces me quedaría así. Bien. Una vez que tengo estas tres poses clave, que en realidad solamente hice dos y una es la otra espejada, así que en realidad solamente una, puedo empezar a intermediar. ¿Sí? Y a la hora de intermediar vamos a entender un poquito mejor cómo es la dinámica de la caminata. Dijimos entonces que nuestra pose número 2 va a estar ubicada en el fotograma 5. Bien. Y vamos a tratar de analizar qué pasa, por más que estemos trabajando en blocking, qué pasa entre esta pose 1 y esta pose 2. La pierna trasera, esta que tenemos acá frente a cámara, se va hacia atrás. Es la que está en contacto con el piso y está dando el paso. Mientras que la otra está yendo hacia adelante para dar el otro paso. ¿Sí? Para avanzar. Lo mismo sucede con esta. Va un poquito hacia atrás y la otra avanza. ¿Sí? En este momento, ojo que es engañoso, pero para hacer el blocking, vamos a entenderlo así, las piernas derechas están yendo para atrás y las piernas izquierdas para adelante. Pero ojo, no están yendo al mismo tiempo. Vamos a ver después que esto varía un poco, pero si lo tenemos que explicar así por primera vez, sí, es lo que está pasando. Entonces, vamos a seleccionar. Quiero hacer una salvedad antes para que se entienda mejor. Fíjense que acá da la sensación que es real, ¿eh? Que las piernas derechas, las dos, están yendo exactamente para atrás, ¿sí? Pero fíjense que la distancia que está recorriendo de esta pose a esta pose, la pierna trasera derecha, la que está frente a cámara, es mayor que la distancia que recorre la pierna delantera. Y esto no es porque las delanteras recorran menores distancias que las traseras, no. Esto es porque en realidad estamos viendo solamente una porción de la caminata en general. Si yo voy más para adelante, voy a ver que las patas delanteras también dan pasos largos, ¿sí? Por ende, es como, entre comillas, una ilusión temporal que parece que el personaje acá solamente está caminando en dos patas y no se cae, ¿sí? Pero esto es solamente porque estamos trabajando en estas dos poses. Después vamos a ver que va a durar más tiempo esta pata delantera. Ahora, cuando esta ya se va hacia arriba, esta sigue apoyando, ¿sí? A medida que vayamos avanzando lo vamos a ver. Entonces, lo que voy a hacer es ir a mi fotograma, habíamos dicho 5, y en el fotograma 5 voy a agarrar y voy a llevar esta pata un poco más adelante, casi diría yo que está apoyando, ¿sí? De hecho vamos a bajarle un poco ahí, ya adquiere la formita lista para apoyar. No la voy a hacer apoyar todavía, pero casi, ¿sí? Entonces pasa de ahí a ahí. Y la otra dijimos, entonces, bastante más para atrás. Ojo ahí que se me va el tema del ICA, pero lo voy a dejar un poquito estirado porque después voy a compensar con la cadera, así que no me voy a hacer tanto problema con eso, ¿sí? Tic, tic. De hecho lo voy a llevar bastante más para atrás, ¿sí? Yo sé que voy a compensar con la cadera, así que me quedo tranquilo. Este... Y con las patas delanteras voy a llevar esta hacia adelante. Voy a rotar un poquito menos. Voy a rotar acá también un poquito menos. Ahí. Ahí. Y ahora roto, sí, voy a rotar un cachito más para adelante ahora, para que esto quede acá, ¿sí? Bien. El rey acá se rompe un cachito. En realidad está en modo 1, ¿sí? Si lo pasara a modo 3, se vería bien. Bien. La pose debería tener algo así. Vamos a ver cómo queda. Tic, tic. Acá en el medio después vamos a agregar un poco de overlapping en las puntitas de los pies, ¿sí? Para que quede mejor a su vez. Pero por el momento lo vamos a resolver ahí. Y esta patita de acá, la delantera, la vamos a llevar hacia atrás. Fíjense que queda prácticamente a 90 grados al piso, ¿sí? La llevo ahí y acá voy a arreglar con este otro controlador. Bien. Vamos a ver cómo va. Bien. Tengo esta pose lograda, ¿sí? No le demos bolilla todavía a esta patita que parece que no está apoyada. Vamos a esperar. Al final después trabajamos con la cadera, ¿sí? Vamos a ir ahora a nuestra pose 3, que vendría a ser nuestro fotograma 9. Vamos a analizar qué sucede en esta pose 3. La pata trasera, que ya casi estaba por levantarse, efectivamente se empieza a levantar y se endereza bastante, ¿sí? La otra pata trasera apoya y empieza a avanzar. La pata delantera sigue todavía pisando, ¿vieron que les dije antes? Sigue pisando, no como esta. Esta todavía sigue en contacto. Y esta pata se estira y se prepara para poder pisar, ¿sí? Entonces, en la pose que ya hicimos, que es la del fotograma 13. Entonces, vamos a generar esta pose en el frame 9. Dijimos. Vamos, como siempre, de atrás para adelante. En este frame, esto se va a levantar un cachito, pero no es tanto lo que se levanta, sino también lo que rota. ¿Sí? Fíjense. Vamos a lograr algo así. Ahí. Ahí me gusta. Y acá sí la voy a rotar un poquito. Bien. Y la voy a llevar hacia atrás. A ver qué tal. Bien. Después hay tiempo para corregir, pero ahí estaría la pose importante. Esta otra, en cambio, ¿sí? Que en la pose 2 la tenía a punto de apoyar, en esta pose ya va a estar apoyada. Ahí. Y esto vendría a estar, ya diría yo, en cero. Bien. Y estoy viendo más o menos la distancia que tiene. Me parece que es correcta. Quizás, me pasa que, fíjense esto, ¿eh? La distancia que yo tengo, fíjense la pierna trasera de acá, ¿eh? Entre esta pose que decíamos que era la pose 2 y la pose 3, la distancia que recorre la pierna es mínima, ¿sí? Y ni siquiera avanza. Entonces hay, a ver, hay un tip. Dije que iba a tirar bastantes tips. Uno de los que fui aprendiendo es que la distancia que recorren las piernas, las patas, perdón, entre poses clave, que son estas de acá, tiene que ser siempre lo más lineal. En el sentido que, no puede haber un frame donde, como pasa acá, fíjense la pata trasera, que está detrás de cámara, o sea, la pata izquierda. Acá recorre bastante y acá no recorre nada, ¿sí? Tiene que ser siempre proporcional, tiene que estar al mismo nivel siempre, más o menos la distancia que va recorriendo para que después la caminata, los pasos, queden bastante fluidos y no queden lentos por momentos y rápidos en otros, ¿sí? Entonces acá, lo que yo voy a hacer puntualmente es, siempre tenemos que ver si la que está mal es la pose que tenemos en este momento o quizás la pose anterior. Y yo creo acá que podría ser la pose anterior. Así que voy a agarrar y voy a levantar un poquito esto, ¿sí? Para ver ahora. A ver, a ver. Me voy a llevar también esta un poquito más para adelante, ¿sí? Bien, ahí me convence un poco más, ¿sí? Perfecto, ahora. Una vez que tengo esto, tengo pose 2, pose 3, me falta trabajar la parte de adelante. Dijimos que se extendía totalmente esta pierna, casi a punto de pisar. Ahí. Y para que no queden estas formas raras, vamos a poner primero todo en cero y cualquier cosa después hay tiempo para editar. Pongo todo en cero y después roto solamente esta. No, me parece que... A ver, el Rig, si da... Ahí va bien. Pasa que, sí, lo voy a tener que... A ver si lo suavizo. Como queda. Está bloqueado. Ahora sí. Bien, suavizado me va a ayudar a dar una mejor perspectiva de lo que está pasando con la forma, ¿sí? Se me acaba de tildar el Maya. Esperemos que no crashe. Ah, Dios, gracias, sí. Voy a guardar. Bien, ahí guardé. Se me está tildando cuando quiero... Bien, ahora sí. Raro lo que estaba pasando, pero pasa. Bien, ahí me va a permitir lograr una pose un poco más amigable. ¿Sí? Ahora sí me gusta más. Bien. A ver. La voy a estirar un poco más. ¿Sí? Lo voy a estirar ahí. Alguno dirá, che, pero estás forzando el IK. Sí, lo sé. Después eso lo voy a trabajar. ¿Sí? Por el momento voy a dejarla ahí. Y la otra pata más para atrás. Esta pata de acá. Más para atrás. Y alguno dirá, estás forzando el IK de vuelta. Sí, lo sé. Dejémoslo ahí. ¿Sí? Bien. Cuando trabajemos la cadera y los hombros y demás, eso se va a arreglar. Muy bien. Una vez trabajada la pose 5 y la pose, perdón, el fotorama 5, ¿sí? Y el fotorama 9, que sería la pose 2 y 3, tenemos que trabajar lo mismo, pero del otro lado. Esto lo voy a hacer, y voy a pausar el video para hacerlo más rápido, pero no. Lo voy a hacer para que lo tengan de referencia, pero no vamos a estar explicando qué sucede en cada una de los poses, porque ya lo analizamos en el primer medio paso. Y en este segundo medio paso sucede lo mismo, pero de forma espejada. El 13, dijimos entonces que el próximo frame es el 17. 17, en el 17, ¿qué sucede? En el 17, a mí me sirve mucho siempre venir e ir viendo cómo es la dinámica del movimiento para entender bien qué es lo que está pasando. Ok. Bien, estoy notando algo que no me gusta, que es que está demasiado atrás esta pata. A ver, a ver. Sí, en el fotorama 3 la tenía demasiado atrás esta pata. La voy a llevar para adelante. Ahora sí. Tac, 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 perfecto, bien. Ahí va. Bien, fotograma 17, dijimos. Ya tenemos el pie acá adelante. Esto lo voy a poner derecho. ¿Sí? Y es como que el pie está a punto de llegar. Entonces esto lo voy a bajar un cachito. Y lo voy a llevar, a ver, a ver, acá adelante. Ahí. Entonces hace esto el pie. Perfecto. Estoy acomodando el 13 para que la distancia que recorre entre esto y esto sea bastante parecida. ¿Sí? Que no quede, como dije antes, ni muy lento ni muy rápido. La pata de atrás, obviamente, va a ir caminando. Entonces va a avanzar para atrás. Que agarré cualquier cosa. Ahí va. Si a alguno le sirve puede volver al frame 5 para comparar. Si no, lo pueden más o menos trabajar a ojo. ¿Sí? Yo lo llevé bastante atrás. Bien. Esta pose me parece que quedó muy atrás también. Fíjense que a medida que uno va animando va encontrando cosas. ¿Sí? Imposible que quede todo bien de una. Pero esto siempre, en general. Para eso sirve también el locking. Bien. Generé esa pose. Vamos ahora con la parte delantera de nuestro personaje. Esto debería estar más adelante y un toque más flexionado. Un poquito más flexionado. Ahí. Y la pata de acá debería estar 90 grados. ¿Se estirólica? Ya lo sé. Bien. Ahí me gusta bastante cómo viene. ¿Sí? Vamos a trabajar ahora la pose 6. Que vendría a ser un calco de la pose del fotograma 9. ¿Sí? Sería un calco en el fotograma 21. Y esta sería nuestra última pose así bien clave. En esta pose, ¿qué sucede? Este pie que venía, ¿sí? Termina de apoyar. Ahí lo podemos poner, el Translate D en 0. Esto efectivamente apoya en el piso. Ahí. La otra patita empieza a levantarse. ¿Sí? Y acá voy a usar de referencia el 25 para saber más o menos cómo la levanté. Ahí roté. Y ahí seguramente también roté. Bien. Bien. Ahí me gusta. Y las patas delanteras. Esperen que estoy chequeando. Esto va acá adelante y esto pisa. Quizás esta la lleve un poquito para atrás. Bien. Y decía que las patas delanteras entonces tenemos esta que estaba perpendicular al piso. ¿Sí? Va todavía un poco más para atrás. Ahí. Ahora la voy a terminar de ajustar con los hombros. Y esta otra a punto de apoyar. ¿Sí? Más como esta la voy a hacer. Algo más así. O sea que esté a punto de apoyar. Y después ya pasamos a la 25. Bien. Vamos a darle play a nuestra primera animación exclusivamente de patas. ¿Sí? Acá podríamos decir que ya tenemos nuestras poses clave solamente de patas. Lo próximo que vamos a trabajar es cadera, pecho y hombros. Muy bien. A continuación el método que implemento yo o que fui aprendiendo y el que mejor me va sirviendo es en este momento exacto pasar a spline. ¿Sí? No digo que todo el mundo lo haga. Digo es el método que utilizo yo y es el que me sirve. ¿Por qué? Porque pasar a spline me va a permitir ver más fluidez. ¿De qué? De la cadera, del pecho, de los hombros. Que es lo que voy a empezar a animar ahora. Y tengamos también en cuenta, ¿sí? Que, fíjense, yo voy a seleccionar todo el personaje. ¿Sí? Les voy a mostrar cómo es el método que yo recomiendo para pasar a spline. Pero les quería decir antes que tengamos en cuenta que también vamos a trabajar con el bamboleo del cuerpo y que ya los keyframes que yo planteé en un comienzo no son, no van a ser los únicos. Es decir, hasta ahora plantee pose 2, pose 3, pose 4, pose 5, perfecto. Como una base está perfecto. Pero, tengan en cuenta que a partir de ahora, y la animación funciona así, tenemos que empezar a intermediar, a mover keyframes, a empezar a pulir. Y para esto necesitamos ver la fluidez, necesitamos ver las cosas como realmente son. ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? Atención acá, ¿eh? Vieron que trabajamos con estas poses clave que tenemos acá en rojo. Eso no significa que todas las partes tengan keyframes. ¿Sí? ¿Ven? Algunas tienen. Esta, por ejemplo, no tiene el 17. Esta, por ejemplo, no tiene el 21. Yo lo que quiero para ir visualizando bien, después los voy a borrar. Pero, por el momento, lo que yo recomiendo y lo que a mí me funciona es seleccionar todo el personaje. Y por las dudas, chequeen siempre que en las preferencias, igual si vinieron trabajando no debería haber problema, esté esto en step. Van a hacer keyframes. Cada una, o sea, por cada una de las poses que estuvimos trabajando hasta ahora. Una vez que hicieron eso, ¿sí? Recién ahí, pueden pasar a, este, en animation pueden pasar a auto. ¿Sí? Solamente una vez que hicieron eso, ¿sí? Ahí le damos clic en save, queda guardado. Y también vuelvo a seleccionar todo y vamos a pasarlo a spline. Lo de recién lo hice para que todos los keyframes que hago a partir de ahora, ¿sí? Se hagan de forma automática, o sea, de forma splineada, por decirlo de alguna manera. Y lo que voy a hacer ahora es para que todos los keyframes que ya hice de todos los controladores se vuelvan fluidos, ¿sí? Tangentes, auto. Esto ya lo conocen. Y cuando le demos play va a quedar algo así. Bien. Con esto que yo tengo ahora voy a empezar a trabajar mi paso siguiente, que es bajar, primero voy a trabajar con la cadera y el pecho, ¿sí? Y se lo entiende de la siguiente manera. Voy a seleccionar la cadera y voy a seleccionar el pecho. Y voy a borrar todos los keyframes que tienen, que no son ninguno porque no hice nada. Esos keys que aparecen son los que hice recién de apretar la S. Bien. Y hay que entenderlo de la siguiente manera. Tenemos que empezar a evidenciar cuándo son los puntos en que ambos pies, o al menos un pie entero y el otro la punta, están apoyados en el piso, ¿sí? En mi caso ese es el fotograma 7. ¿Qué pasa? Acá yo tengo, vendría a ser en un bípedo, si yo busco, por ejemplo en Google, bípedo, walk, cycle, ¿sí? Fíjense que tenemos como dos grandes poses. La pose donde hay un solo punto de apoyo, que es esta, y la pose donde tenemos los dos. No significa que los dos estén apoyados al 100% los pies, sino que tenemos el peso distribuido en dos puntos y el peso distribuido en uno. Y acá es lo mismo. Fíjense que la parte trasera, acá, y ahora la voy a acomodar mejor, yo la voy a bajar un poquito, ¿sí? Perdón, de ahí no, de acá. Ahí va. Este debería igual bajarlo, ahí va. Raro, ¿no? Lo de recién. Este debería bajar todo ahí, ¿bien? Yo voy a bajar la cadera. Por ahí. Y la parte delantera, que está solamente con un punto de apoyo, la voy a subir. Voy a bajar un poquito más esto, y voy a subir un poquito más lo otro. De hecho también puedo rotarlo un cachito. Hacia arriba. ¿Sí? Y esto, probar bajarlo. Ahí. Bien. Ahora, voy a acomodar este pie. Voy a ver qué tal. A ver. El pie este, acá está bajando y acá apoya. Me gustaría que haya al menos un momento donde ambos pies están en contacto, ¿sí? Un poquito aunque sea. Entonces quizás este después voy a probar bajarlo un poco más. Pero por el momento lo voy a dejar ahí. Entonces, la cadera baja. ¿Sí? Baja. En el fotograma 1, la voy a copiar y la voy a pegar en el 13. ¿Por qué en el 13? Porque el 13 es la misma pose del 1, pero inversa. ¿Sí? Baja, sube. Y acá lo mismo. Copio. Voy al fotograma 13. Pego. Entonces queda algo así. Baja la parte de atrás, sube la de adelante. Y después vuelve a pasar lo mismo. Quizás en este frame está muy arriba la cadera. Puedo bajarle un cachito para probar. Copio. Pego. Bien. Una vez que hice esto, voy a seleccionar todo. Copio. Pego. Y quedaría algo así. Bien. Acá hago algo que hice mal. ¿Por qué bajan los dos juntos acá? Buena pregunta. Baja el de atrás, sube el de adelante. Baja el de atrás, sube el de adelante. Me equivoqué con el pecho. Ah, me faltó copiar el pecho, claro. Copio. Pego. A ver. Bien. Como primer intento, ¿eh? Como primer intento, para mí funciona. Mi siguiente paso va a ser evitar un poco el arqueo este. Lo voy a hacer un poquito más derecho para que todo el tiempo... O sea, no haya una curva acá entre la cadera y el pecho. Bien. Ok. Quizás después... A ver. Puedo seleccionar la cadera y decir, quizás está muy exagerado. ¿Sí? Y acá puedo recurrir a nuestro mejor amigo, el Graph Editor. Buscar el Translate I. Y empezar a decir, bueno, acá lo voy a bajar un poquito. Acá lo subo otro poquito. Entonces, esto que hace que sea más leve el movimiento. Eso lo podemos ir viendo después. Quizás más adelante, cuando tengamos toda la animación. Me falta ahora también la cabeza. ¿Sí? Pero antes, quiero ir a algo muy muy importante, que es el movimiento de hombros. ¿Se acuerdan? Que dijimos... Bien. El hombro lo tenemos que entender de la siguiente manera. Y también voy a borrar todos los keyframes. Básicamente, cuando sube el pie, o sea, acá, el hombro tiene que subir. Y cuando baja, el hombro baja. ¿Sí? Uno tiene que agarrar con su brazo y subir y bajar el hombro. Y es exactamente el mismo movimiento. ¿Sí? Entonces, me doy cuenta que en los tutoriales digo, sí, muchas veces. ¿Sí? Todo el tiempo, así. Pero bueno, es mi muletilla. Perdón. Bueno, cuando avanza, a ver, ahí, incluso podemos hasta bajarlo un poquito. Ahí. ¿Sí? Baja, baja, baja para acompañar y que no se estire el Ica demasiado. De hecho, lo voy a bajar un cachitito más. Ahí. Y cuando empieza a subir, a un keyframe. Y cuando lo sube, ahí, el hombro sube. ¿Sí? No tengas miedo de hacerlo notorio. Queda bien. Y cuando baja, copy. 25, paste. A ver qué tal. Bien. Me gusta. Ahora lo mismo con este otro. Voy a seleccionar el controlador del hombro. Borro los keyframes. Mismo razonamiento. Acá arriba. Arriba. Cuando baja. Abajo. ¿Sí? Arriba. Y acá lo puedo bajar todavía un poquito más. Ahí. Para que no se estire el Ica. Pisa. Ahí se baja más todavía. Bien. Es simplemente... A ver. Hay dos lógicas. La de comentar recién o acompañar el movimiento. Si acompañamos el movimiento ya se vuelve muy, muy lógico. Copio el 1 en el 25. Quizás quedó muy arriba. Puedo bajar un cachito. Copio. Pego. Bien. Me gusta cómo va quedando. Perfecto. Ahora. Una vez que tengo esto. Vamos a jugar un poquito también con la vista frontal. ¿Sí? La vista frontal. Primero y principal. Vamos a ver cómo sería. Y esto es razonarlo como un bípedo. Lo que es el bamboleo del cuerpo. Pero también. Nuestro gran amigo Richard Williams. Dice que el cuerpo, viéndolo de arriba, se va arqueando. ¿Sí? Y esto es lo que vamos a trabajar ahora. Un poco el bamboleo y un poco el arqueo. Pero, ¿qué es lo que nos diferencia del 3D? De perdón. Mierda. Dios. Qué fallido que me mandé. No. Es lo que nos diferencia del 2D. Quizás el 2D uno lo plantea siempre. A ver. El 2D siempre igualmente hay que jugar con el 3D. Eso no significa que siempre es plano como los egipcios. No. Ojo. Pero el 2D quizás nos da unas licencias y nos hace olvidar un poco de este tipo de movimientos más curvos. ¿Sí? Durante el andar. Que en el 3D son fundamentales porque si no es lo que básicamente diferencia. Es decir, un animal real de una animación más o menos. ¿Sí? Esa sería la clave. Así que vamos ahora a trabajar con eso. Muy bien. Y atención acá. Que es una de las partes que más me gustan porque son las que empiezan a describir el movimiento del personaje. Y empieza a parecer realmente un animal. ¿Sí? Atención. Para esto recomiendo varias cosas. Vamos a trabajar con este controlador y vamos a trabajar con este de atrás. ¿Sí? Con la cadera y con el pecho. Vamos a dividir esto en dos vistas. Vista superior y vista perspectiva. Y voy a aislar los keyframes. ¿Qué keyframes voy a aislar? Fíjense. Yo voy a trabajar esto. Por ende, si me fijo a la derecha, en el Channel Box es el Translate X el que se mueve. Y voy a trabajar también esto. Que vendría a ser el Rotate Y. Por ende voy a ir a Display Kit X from Channel Box. Y voy a tildar Translate X y Rotate Y. Muy bien. Y lo que voy a hacer puntualmente ahora es borrar todos los keys. Y voy a arrancar. Voy a apretar la S en el fotograma 1. Y voy a ir al fotograma en el que la patita delantera esté totalmente extendida como esta acá. En mi caso es el fotograma 7. ¿Sí? ¿Qué voy a hacer ahí? Voy a inclinar para ese lado un poquito al personaje. ¿Sí? Lo voy a inclinar. Y lo voy a rotar un poquito para el lado opuesto. ¿Sí? Ahí. Cosa que el personaje haga esto. ¿Sí? Básicamente se inclina con el lomo y tiende siempre a mirar hacia adelante. Una vez que tengo esto, voy a ir al otro fotograma. Me fijo en esta parte de la pantalla. Al otro fotograma donde el tipo se extiende completamente la otra patita. Y acá voy a cambiar los valores. Pongo más. O sea, borro. Y acá, a ver si pongo también más. Y queda. ¿Sí? Exactamente el mismo valor invertido. Y después el 1 lo copio en el 25. Algo no quedó bien. A ver. Copy. Ah. Paren, paren. Tengo que seleccionar. Translate. Dijimos X y Rotate Y. Copio. Igual es 0, 0, 0. Bien. Y ahora, con la cadera, voy a hacer exactamente lo mismo. Borro los keyframes del Translate X y el Rotate Y. Y voy a acompañar. Fotograma 1, keyframe. Fotograma 7, fíjense. En el 7, roto un poquito para seguir la línea de acción, para que tenga forma de C. ¿Sí? Técnicamente, bueno, es como una S, pero el lomo tiene esta forma de C. Y en el 7, roto un poquito y también, apenitas muevo. ¿Sí? Un poquito imperceptible. Voy al fotograma, dijimos, 19. Y voy a invertir. Esto lo llevo al negativo. No, perdón. Sí, lo llevo al negativo, perdón. Y esto también. Entonces quedaría algo así. Tic, tic. Bien. Si lo miro en perspectiva, es esto. Bien. Hasta acá estamos bien. ¿Sí? Ahora, obviamente que esto lo puedo seguir exagerando o disminuyendo dentro del mismo Graph Editor. Pero por el momento lo voy a dejar así. Voy a acompañar la línea de acción con este controlador del medio. De manera que en el 7, se curve más todavía. ¿Sí? Ahí. Voy a venir en el 7. Ah, no me aparecen los keyframes porque tengo Display Kitix ahí. Bien. En el 7, curvo un poquito. ¿Sí? Un poquito menos. Ahí. Y en el 19, curvo para el otro lado. Ahí. Entonces fíjense que bien que queda el movimiento. ¿Sí? Estoy probando. Bien. Y copio el 1 en el 25. Ahora. Este tipo de movimientos. ¿Sí? Algo que yo aprendí. Es lo siguiente. Para que cuando hacemos el ciclo funcione bien, tengo que chequear, sobre todo la traslación, que el final de la curva coincida con el inicio de la que sigue. En este caso funciona bien. ¿A qué me refiero? Coincida que si yo tengo esto, no tiene sentido. Porque acá baja y acá empieza a subir. ¿Sí? Tiene que dibujarme mentalmente. Si no pueden, háganlo en Photoshop. Copien esto y péguenlo acá. Si tiene forma de montañita y constante, va perfecto. El loop va a funcionar bien. Y si en algún momento no funciona el loop, sepan que tienen que revisar eso. ¿Sí? Lo voy a revisar también con este otro. Este, dijimos translateX. Baja así. Y estoy razonándolo, perdón. Baja así. Y acá. Bien. Acá hay un problema. ¿Qué habría que hacer? Voy a bajar este acá. Para que termine así. Y este para que baje. Para que funcione mejor el loop. ¿Sí? A ver ahora. Bien. Una vez que tengo esto. Hay algo que no me convence del final del movimiento acá. Que se... Hay algo raro. A ver. Hay algo que es bastante raro. A ver, a ver, a ver, a ver. Voy de vuelta a aislar los keyframes. Display Kit X from Channel Box. Translate X y Rotate Y. Ah, acá está el problema. Era en el 19 era. Lo había hecho en el 21. A ver ahora. No, igual. Hay algo raro. A ver, a ver, a ver. ¿Qué puede ser? 19, 21. A ver acá atrás. A ver acá. 19. Ah, a ver si copio el 1 en el 25. 20, 25. A ver ahora. Bien, ahí está mejor. Pero igual hay algo que no me gusta. No me gusta cómo termina... Sí. Sí, efectivamente voy a cambiar en el Graph Editor lo que había hecho. Porque termina muy violento y tiene que terminar suave. Entonces, esto lo voy a dejar así mejor. ¿Sí? Y esto debería... No, creo que estaba bien. A ver. Si esto baja. Y esto vuelve a bajar. No, está bien. Lo voy a dejar así porque si no lo que pasa es que si yo termino la curva de esta manera, el impacto es muy fuerte. ¿Sí? Al hacer así es más suave. A ver ahora. Bien, ahora está mejor. Bien. Entonces. Tengo esto. ¿Sí? ¿Con qué puedo seguir? Con un montón de cosas. Voy ahora a arreglar un poco las patas en cuanto a la forma y a los ICAS. ¿Sí? No todavía en cuanto al desplazamiento. Vamos a ver. ¿Está grabando esto? Menos mal. Bien. Vamos a ver cómo nos quedaron las patitas. Si hay algún momento en que se esfuerce demasiado, como este. Bien. Vamos a ver cómo lo podemos empezar a trabajar. Acá esta pata claramente se está estirando demasiado. Si yo trabajo con esto, quizás lo puedo mejorar. Vamos a X-Frame en el 25, como siempre. Ah. Display Kit X from Channel Box. Active, perdón. Ahí yo podría llevar esto más para adelante. ¿Sí? Entonces, ahí el ICA no se rompe. Excelente. Lo mismo con la de atrás. En este momento. Esto. Ahí. ¿Sí? Bien. Me está pasando que hay unos keyframes iguales en este caso. que llega y no va para atrás. Bien. Voy a volver momentáneamente a nuestro querido amigo, el de las poses. Y vamos a ver la pose del fotograma 9. Que está bien. Debería estar llegando un poquito más adelante. Ahí. Ahora sí. Ahora sí me gusta. Bien. Estas son las cosas que nos vamos a empezar a dar cuenta cuando empecemos a ver la animación fluida. ¿Sí? Bien. Vamos a hacer las patas delanteras. Me convence bastante. Ah. Epa, epa. Acá estoy viendo algo. Esta. Ahí. Me está fallando el hombro. Ahí lo bajaba. Y acá tiene que seguir abajo. Definitivamente. Acá. Sube. Bien. Igual también no es solamente cuestión del hombro. ¿Sí? También tiene que ver con este controlador que tenemos acá. Si lo podemos usar para mejorar un poquito, ayuda bastante. Bien. Y ahora sí bajo un poquito el hombro. A ver ahora. Y este controlador lo enderezo para que quede mejor la pose. Bien. Y este pata delantera funciona bien. Perfecto. ¿Sí? Podemos decir que ya casi la tengo. Ahora. Lo que voy a trabajar es un poco el balanceo frontal. ¿Sí? El balanceo. Que ya casi está, pero me gustaría... En realidad sí, podría dejarlo así. Porque ya estuve trabajando la cadera. Lo que sí quiero trabajar para que parezca que realmente el personaje no es un robot. Es el cruce de piernas. A mí me gusta, como dije antes, como si fuese una modelo que vaya caminando un poquito hacia adelante. Y cuando va caminando hacia adelante, se cruza un poquito las piernas. Para que no quede como la pata. Fíjense, si lo miro bien de frente, quedan exactamente alineadas la pata delantera con la trasera. Y eso no puede pasar. Personalmente, lo que voy a hacer, porque a mí me gusta hacerlo así, digo, cada uno puede encontrar su método. Es seleccionar el controlador. Fijarme en qué eje se mueve cuando hago esto, que sería el translate X. Display Kit X from Channel Box. Translate X. Para ver solamente esos keys. Que en este momento los voy a borrar, porque no hay animación de eso. ¿Y qué voy a hacer? Cuando está apoyando, lo voy a llevar para el medio. Cuando va para atrás, también. Y cuando empiece a subir, lo llevo hacia afuera. ¿Sí? Ahí. Entonces quedaría algo así. Y cuando vuelve, copy, paste. ¿Bien? Lo mismo con el otro. Borro todo. Cuando está arriba, está bien ahí. Cuando entra en contacto, modelito, pasarela. ¿Sí? Mantiene, mantiene, mantiene. Sube. Y nuevamente copiamos esta pose. Copy. Paste. Quizás está muy exagerado ahí. A ver. Tuk. En realidad lo que voy a hacer es que no la lleve tan al medio. Algo más ahí. Copy. Paste. Y que termine de llevar al medio, por ejemplo. Acá en el 6. Ahí. A ver ahora. Ahí me gusta más. Tum. Y acá también. Y acá también. Cuando está a esta altura. Cuando pega la patadita ahí. Que esté un poquito más hacia afuera. Así se hace más contundente cuando da el paso. Esto es algo que se me está ocurriendo ahora. Digo, me parece que lo define mejor al personaje. Lo mismo podemos hacer atrás. Quizás no tan marcado. Pero sí podemos trabajar un poquito eso. Y el mecanismo es el mismo. Cuando está ahí. Lo voy a dejar ahí. Y en el 25 también. Cuando pisa. Puede ir un poquito más al medio. Mantiene, mantiene, mantiene en el medio. ¿Sí? Copy. Paste. Hasta el momento donde despea. Y después. Ahí. Lo mismo con este. Borro los keys. Cuando pisa. Va al medio. Mantiene, mantiene, mantiene. Cuando levanta. Va un poquito hacia afuera. Ahí. Y cuando vuelve a pisar. Copio. En el 25. Quiero sacar. Me conviene hacerlo todavía. No. Ahí va. A ver. Ok. Bien. Una vez que tengo esto. ¿Sí? Ya tengo balanceo y todo. Voy a terminar de trabajar. La línea de acción de la cabeza. Porque ¿qué pasa? Cuando el personaje rota. La cabeza también está rotando un poco. Y en realidad. Fíjense. Si yo lo miro de frente. La cabeza. ¿Ven que va rotando? En realidad la cabeza siempre tiene que apuntar al frente. ¿Sí? Lo que se mueve es el cuerpo. Es como si fuese un steady cam. ¿Vieron el cuerpo de las lechuzas? Cuando uno la mueve. Hay un montón de videos graciosos. Cuando mueven la lechuza y la cabeza sigue en el lugar. Bueno. Hay que lograr algo de ese estilo. Voy a agarrar. A ver. El cuello. Y voy a tratar de lograr la misma línea de acción. Keyframe en el 1. Play key ticks active. Keyframe en el 1 y keyframe en el 25 iguales. ¿Sí? Todavía no animé nada. Y lo que voy a hacer es. Cuando rota hacia acá en el 7. Mira hacia adelante. ¿Sí? De manera que se mantiene. Cuando va hacia el otro lado. En el 19. Mira hacia adelante. Entonces queda ahí la S. ¿Bien? A ver ahora. Bien. Ahora. Una vez que trabajé eso. Puedo seguir trabajando el resto del cuello. Y el resto del cuerpo. ¿Sí? Para eso voy a volver ahora a la vista de perfil. Y voy a darle un poquito de rebote a esto. ¿Y cómo funciona? De la siguiente manera. Esperen que me fijo. Yo siempre miro si está grabando. Porque me ha pasado. Que he hablado, hablado, hablado. Me ha pasado que hablé. Escuchen esto. 40 minutos. Y me di cuenta que no estaba grabando el audio. Así que cada tanto me gusta. Dar pausa. Guardar. Chequear que grabo. Y seguir. Porque si no me pego un tiro en las pelotas. Literalmente. La forma de razonar esto. ¿Sí? Es exactamente la misma que la cola. Vamos a dividir nuestro personaje en tres partes. Cuerpo central. Apéndice derecho. En este caso que es la cabeza. Y apéndice izquierdo que es la cola. El primer controlador de la cabeza. Que es este. Ah. Del cuello sería. Se va a comportar igual que el controlador de la cola. Básicamente los dos. Prácticamente. Siguen. El mismo ritmo que tiene el pecho. Esto significa que si el pecho baja. La cabeza baja. Si el pecho sube. El cuello sube. El primer controlador. El resto lo vamos a ir desfasando. ¿Sí? ¿Qué voy a hacer? Voy a rotar. Perdón. Voy a borrar. Y voy a empezar a trabajar. En este frame donde el pecho está bien arriba. La cabeza. Levemente arriba. ¿Sí? O sea. Lo voy editando poquito. ¿Sí? En el frame. Donde. Esto baja. La cabeza baja. Copio el 7 en el 19. Copio el 13 en el 25. Bien. Ahora. La cabeza la tengo. ¿Qué voy a hacer? Cuello que sigue. Voy a empezar a jugar con el overlapping. ¿Qué significa esto? Si el controlador anterior. Está subiendo. Este todavía tiende un poquito mínimamente a estar hacia abajo. Fíjense. Tup. Ahí. Cuando llega el otro. Y empieza a bajar. Este recién llega hacia arriba. Bien. Copio el 1 en el 13. Paste. Tum. Hacia arriba. Baja. Y lo mismo de vuelta. Voy a copiar esto. Del otro lado. Bien. Quizás es un poco exagerado en dos frames. Voy a llevar este acá. Y este acá. Bien. Y lo último. Lo mismo con este. Vamos a tratar de razonarlo de una manera parecida. Hago keyframe en estos tres. Y en el medio. En el 6. Por ejemplo. Todavía hacia abajo. Llega hacia arriba en el 10. ¿Sí? Me parece que voy a correr los dos un poquito para la izquierda. Están muy exagerados. Están muy exagerados. A ver, a ver, a ver. Los exageré bastante. A ver cómo puede quedar esto. Está muy exagerado. Baja mucho. Y sube demasiado. Y copio esto del otro lado. Todo lo que sea ahora exagerar y no. Lo voy a probar desde el Graf Editor. Graf Editor. A ver. ¿Qué tenemos acá? Rotate. ¿Rotate X? Sí. Bien. Esto ya no me gusta. ¿Sí? Lo borro. Así queda mucho más fluida la línea. A ver qué tenemos acá. Sube y baja. Sube y baja. 24. Bien. No está mal. ¿Sí? Podríamos exagerarlo quizás un poquito menos. Lo voy a dejar así por el momento. Y voy a trabajar ahora directamente con la cola. Siguiendo el mismo concepto. Fíjense. La cola de este personaje viene separada. ¿Sí? Y raro. No me gusta mucho eso. Pero bueno. O quizás yo todavía no le encontré la manera de que no quede tan así. ¿Sí? Que no. Aunque sea que baje y que suba. Pero bueno. No importa. Primero a la cola le tenemos que dar una pose inicial. Voy a borrar todos los keyframes de todas. Una pose sutil. Nada de cosas cartoon ni nada de eso. Bien. Pose sutil. ¿Qué es lo que dice la regla de alguna manera? La regla lo que dice es lo siguiente. La cola sigue exactamente el mismo movimiento de la cadera. Entonces, si la cadera baja, la cola baja y rota hacia abajo. ¿Sí? Si la cadera sube, la cola va arriba. Y después, mismo mecanismo. Y el resto, así dice Richard Williams, funciona como un látigo. ¿Cómo es esto? De la siguiente manera. Jugamos con el overlapping. A mí cuando trabajo overlapping siempre me gusta hacer los dos keyframes inicial y final para que ya se mantengan. Y el resto es más como animación progresiva. Si esto baja, la cola tiende todavía a subir. Cuando empieza a subir la cola, esto va hacia adelante. Cuando llega todo hacia arriba, la cola sube. Cuando el personaje llega hacia abajo, la cola baja. Bien. Voy a que sigue. Mismo concepto. Overlapping. Cuando todo empieza a bajar, a subir, esto baja. Bien. Bien. 6. Baja hasta acá. Copio el 1 en el 13. Tuk. Y acá, cuando todo está subiendo. Perdón, cuando todo empieza a bajar, lo mismo. Ahí. Manteniendo siempre la línea de acción. Esta dos del final, la voy a animar juntas. ¿Sí? Porque si no es demasiado. Entonces. Ahí. Va hacia arriba. Acá va hacia abajo. Acá va hacia arriba. Bien. Bien. Y ahí tenemos el ciclo de la cola del personal. Bien. Podemos seguir trabajando un montón de cosas. Ahora. Podríamos trabajarle también el overlapping a las orejas. Vamos a trabajarlo. De la siguiente manera. Cuando el personaje va hacia arriba. Hago keyframe en el 1, en el 3 y en el 25. ¿Sí? Es re fácil esto. Fíjense. Cuando va hacia arriba. Orejas hacia abajo. Tune. Cuando va hacia arriba de vuelta. Orejas hacia abajo. Entonces ahí tenemos el overlapping. Tuk, tuk. Lo mismo del otro lado. Podemos hasta hacerlas a destiempo. Para que no queden exactamente iguales. Cuando va hacia arriba. Orejas hacia abajo. Copy. Podemos ponerlo en el 14, por ejemplo. ¿Veis? Y acá también podemos poner orejas hacia abajo. Entonces quedaría así. Muy bien. Podríamos seguir animando muchísimas cosas más. ¿Sí? Seguir emprolijando. Y seguir puliendo. Que es la idea, de hecho. Voy a ver si puedo corregir un poquito más la mirada hacia el frente del personaje. Acá. Voy a ir a este cuello de acá. Ahí. O de este. A ver cuál me conviene más. Este ahí. Para que siempre esté mirando hacia adelante. Y acá. Ahí. Y acá. Hacia adelante. A ver ahora. Estoy probando esto, ¿eh? Y de perfil. Bueno. Estoy conforme. ¿Sí? Podríamos hacerle hasta rebote de la boca y un montón de cosas. Pero eso prefiero dejarlo posteriormente para una layer de ajuste. ¿Qué es lo que vamos a trabajar ahora en la próxima parte de este tutorial? Todo lo que tiene que ver con desplazamiento del personaje. Y atención que esto es otra cosa totalmente nueva. Porque vamos a trabajar un script. Que estoy trayendo acá. Que también va a estar en los créditos de donde lo saqué, por supuesto. Que está muy lindo. Y voy a incorporar también un aporte que hoy me mostró un alumno. ¿Sí? Se dio cuenta de por qué no probamos esto. Y quedó realmente muy bueno. Así que vale la pena destacar eso. Lo vamos a ver todo ahora en la parte que sigue de esta misma clase. Bien. Primer paso. Vamos a generar, a simular, a aproximar lo que sería la traslación de la base dando un solo paso. Para eso primero voy a convertir todo en ciclo. No, no es necesario. El ciclo lo vamos a dejar para el final. Vamos ahora sí a trasladar esta animación donde el fotograma 1 y el 25 tienen que ser exactamente iguales. Chequeen eso. ¿Qué voy a hacer? Voy a venir acá. Para esto todavía no voy a usar el onion skin. Voy a jugar con las rayitas del Maya. También pueden usar el dedito en la pantalla. Es un onion skin un poco más casero. Pero para esto me sirve más hacerlo así. Porque me gustó y me acostumbré a hacerlo así. El onion skin lo voy a utilizar mejor para registrar paso por paso. También se puede usar para esto. Selecciono la base, borro todo. Y voy más o menos a hacer lo siguiente. Tengo que estudiar. ¿Cuál es el punto de apoyo en esta primer parte que más dura? La pierna delantera derecha. Entonces, lo que tengo que hacer es. Si la pierna delantera derecha está acá en el fotograma 1. Hasta el momento donde se despega, que sería el fotograma 9. Tengo que hacer que la pierna derecha coincida exactamente en el mismo lugar. No importa que en el medio patine. Pero empieza y termina. Fíjense, en el mismo lugar. Más o menos. Ahora, el próximo punto de apoyo, ¿cuál es? La pierna trasera izquierda. Que empieza. Podemos tomar de referencia. Incluso pueden tomar de referencia el borde. Fíjense, ahí. Camina, camina, camina. Hasta ahí. Perfecto. Lo llevo ahí. Entonces, tengo lo mismo. Y ahora, para terminar, el próximo punto de apoyo va a ser. A ver cuál puedo encontrar. Podría ser un poco este de acá. ¿Sí? Fíjense, le voy a meter zoom ahí. Hasta que se despega. O sea, hasta ahí. Y ahora, en los frames que me quedan, voy a usar este punto de apoyo. 25. Bien. ¿Qué es lo que tengo acá? Más o menos lo que se desplazaría en un paso. ¿Qué voy a hacer? Borrar los fotogramas del medio. Quedarme solamente con el 1 y el 25. Ir al Graph Editor. Y convertir este desplazamiento en lineal. Para que no haya aceleración ni desaceleración. ¿Sí? Una vez que tengo esto, estoy listo para comenzar el siguiente paso, que es registrar las poses. Una vez que tengo esto, voy a ir a la vista de perfil. Voy a activar este script que conseguí en internet, que está buenísimo. Y acá voy a dar crédito, en realidad, a dos personas. Por un lado, el que me enseñó hace unos años a registrar el paso. Juan Ferro, gran profesor. Que me terminó de explicar bien cómo funcionaba esto. Y por otro lado, quiero darle crédito hoy a Juan Gómez Carrillo, alumno. Que descubrió la forma de que funcione mucho más sencillo. Porque yo lo iba a explicar con la forma relativa, que es medio un bajón. Pero si vamos a la forma absoluta, nos permite elegir de qué frame queremos que sea el Onion Skin. Yo la verdad no me había fijado. Lo miré y dije, bueno, ya fue. Sigo con este. Y la verdad que encontró esta forma que es mucho más sencilla. ¿Sí? ¿Cómo funciona? Tenemos que primero seleccionar el Mesh. Lo voy a desbloquear, lo voy a seleccionar. Y lo voy a agregar. Bien. Lo estamos diciendo básicamente al programa cuál queremos que sea el Mesh que... ¿Cómo se dice? Que... ¡Ah! No me sale la palabra. El Mesh que vamos a aplicar el Onion Skin. ¿Sí? Al Selected. Por algún motivo, esta máquina se tilda al agregarle... O mejor dicho, al seleccionar el Mesh. Es raro. Pero bueno. Bien. Una vez que tenemos eso, vamos a empezar a registrar. Vamos primero con la pata delantera y derecha. ¿Sí? Esta. Fíjense. Vamos a activar el Onion Skin. Ya está esto acá. Primero tenemos que ir a Renderer. Onion Skin Renderer. ¿Sí? Y le decimos que esta pose del frame 1 me gusta. Y voy a decirle que quiero que me haga Onion Skin del frame 1. De esta manera, cuando voy al 5 me sigue mostrando el 1. ¿Y qué hago? Acomodo. ¿Sí? Acómodo ahí. Y cuando sigue acá hasta el 9. También acomodo. Acá me estoy dando cuenta que tengo un gran problema con que el IK se me está rompiendo. Entonces voy a hacer dos cosas primero. Pero para que esta pose funcione, voy a tener que bajarle más el hombro. Bien. Acá. El hombro se lo voy a tener que bajar un poco más. Y acá. Un poquito más. Un poco más todavía. Y esto lo voy a tener que rotar un poco más. ¿Sí? Ahora. A ver qué tal. Bien. Y esta pose quizás la llevo un poquito más atrás. Y ahí me gusta más. Ahora. Ustedes dirán. Sí. Coincide en el 1. Coincide en el 5. Coincide en el 9. En el 10 ya levanta. Pero en el medio se sigue interpolando mal. Bueno. Una clave para esto. Que esto lo aprendí con caminata de bípedo. Una vez viendo una clase online que estuvo buenísimo esto. Es. Está mal si yo convierto todos los pies. O sea. Lo que dicen muchas veces es. Para que no patine que convertir todas las interpolaciones de los pies en lineales. No. Eso es mentira. Lo que solamente hay que convertir en lineal es el momento de apoyo. ¿Sí? Si el pie apoya entre el 1 y el 9. Tengo que ir al graph editor. Fijarme. Primero cuál es el translate que estoy manejando. ¿No? El zeta. Translate zeta. Y este fragmento que tengo acá. Este sí lo voy a convertir en lineal. Entonces. Fíjense que queda perfectamente registrado. ¿Sí? Ahí se mueve un poquito acá en el 9. Pero es cuestión de ajustar. Fíjense. Perfectamente registrado. Y en el 10 levanta. En el 10 puedo acomodarlo un poquito ahí. Para que no sea tan brusco el levantamiento. Ahí. Y ahí. Fíjense cómo sigo todavía editando una de las primeras cosas que hice. Pero son necesarias acá. Bien. Perfecto. Perfectamente pisa registrando. ¿Sí? Vamos ahora con otro. Ah. Esperen. Vamos a ver si vuelve a apoyar. Bien. No. Porque cuando apoya ya vuelve a estar exactamente igual que en el 1. Por las dudas copio el 1 en el 25. Como siempre. Vamos con otro pie. Este es el mismo mecanismo que voy a usar para todos. Este pie también arranca apoyado en el 1. Entonces. Voy al 5. Ajusto. Voy al 6. En el 6 ya levanta. ¿Qué hago? Voy acá al Graph Editor. Graph Editor. Translate Z. Estábamos diciendo. Primer. Sección. Lineal. Fíjense. Perfectamente registrado. ¿Sí? Levanta. Y acá este ojo que vuelve a apoyar. Entre el 21. Y acá atención. ¿Qué hago? Vengo al Onion Skin. Le digo. Mira el 21. El 1 no me lo muestres más. Quiero que ahora me muestres el 21. ¿Sí? Ad. Entonces ahora veo el 21. Y registro. El 21 es este. Y en el 25. Arranca. Ahí. Y acá hay un problema. ¿Qué pasa? Voy a tener que copiar el 25. En el 1. Automáticamente. Esto. Me va a desfasar lo que acabo de hacer recién. Porque fíjense. Vuelvo a activar. Apago el 21. Prendo el 1. ¿Sí? Y ya acá se desfasó un poquito de lo que había hecho antes. Así que cuando hago el 25 tengo que reacomodarlo del principio. Es hasta encontrarle la vuelta. ¿Sí? No es tan complicado en ese sentido. Voy a volver al Graph Editor. Vuelvo a hacer lineal esto. Porque a veces cuando evitamos keyframes le gusta modificarse el software. Y acá del 21 al 25 también lo voy a hacer lineal. Bien. Entonces quedaría algo así. Ahí perfectamente registrado. Ahí sale. ¿Qué pasa? Ahí registra bien. Pero el 6 está saliendo para atrás. Lo voy a llevar un poquito para arriba y para adelante. Bien. Y ahí perfectamente registrado nuevamente. Voy con el otro pie. Pie de atrás. Bien. Pisa en el 8. ¿Qué hago? Vengo acá. No. Acá no. Acá sí. Apago el 1. Pongo 8. Add. Y empiezo a registrar. En el 9. Ahí. En el 13. Ahí. Y acá puedo empezar a ver problemas con los ICAS. El 8 lo voy a bajar un poquito más al piso. 9. Para atrás. 13. Para atrás. 17. Ahí. Y levanta. ¿Qué hago? Entre el 8 y el 17. Lineal. Tras la IC. 8. No. Este es el 17. Del 8. Esperen que esto me molesta para ver. Ay. No puedo agarrar. Ahí está. Del 8 al 17. Que es este acá. Lineal. Entonces fíjense. Ahí hay algo que no me gusta. Que es esto. No quedó bien registrado. Voy a volver a registrar. Ahí. Ahí. Y levanta. Entonces. Ahí va. Perfectamente registrado. No. Hay algo que no se sigue guardando. ¿Por qué? Esto lo quiero ahí. 8. 9. 9. Porque el 8 no se está. Ahí está. El 8 no tenía información. De registro. Ahora sí. 8. 9. 13. No tenía aquí frame el 8. De traslación en este eje. Ahora sí se lo di. 17. Bien. Ahí se estira un poco el IC. Que no panda el cúnico. Vengo acá. ¿Está todo en lineal? Sí. Efectivamente. ¿Qué voy a hacer? Voy a venir acá. Y con este controlador. Voy a decir. Ayúdame un poquito vos. A que el IC no se estire tanto. Y ahí flexionamos. ¿Sí? Bien. Me falta registrar. La pose. Del controlador este. Mismo mecanismo. Pisa. Fotograma 13. Abro esto. Apago este. Fotograma 13. Agrego. Digo. Bueno. Fotograma 3 acá. Listo. Voy para adelante. 17. Registro. 20. Registro. No se preocupen por el IC. 21. Mamita. Registro. ¿Sí? Bien. Bien. Y ahí se levanta. ¿Qué voy a hacer acá? Lo del hombro. Vengo acá. Bajo el hombro. Vengo acá. Bajo un poquito el hombro. Y otro poquito voy a jugar con esto. Pero no tanto porque no me está dejando. Tengo que bajar más el hombro. Ahí. ¿Sí? A ver ahí. Ahora sí. Ahí. Y ahí levanta. A ver el hombro cómo quedó. ¿Levanta un poco mucho? No. A ver si lo subo un poquito. Lo voy a bajar un poquito acá para que no quede tan brusco. Y esto lo copio en el 1. No. Lo voy a levantar acá más. Ahí. Bien. A ver cómo quedó esto. Registrado. Voy a registrar mejor a una vista de perfil. Acá también se puede ver con onion skin. Si ponen onion skin renderer y se mueven. Se puede ver tranquilamente. ¿Sí? Sin ningún problema. Esto es un bug que se va si ustedes mueven. A ver. Ahí va. Hay que mover. Sí. Para atrás. Para adelante. A veces si meten zoom también. ¿Sí? Hay que mover ahí. Y ahí funciona. ¿Bien? Entonces dijimos frame 10 y ya me perdí. Perdón. Frame 13. En el 17. Perfecto. En el 20. Ahí. 21. Ahí. Y 25. Ya no. ¿Qué hago? Lo mismo. Entre el 13 y el 21. Voy al graph editor. Digo otra. La xz. Entre el 13, que es este. Y el 21. Lineal. De hecho, fíjense que saben que lo están haciendo bien. Si por más que haya un keyframe y lo borran, el movimiento que haces es exactamente el mismo. Eso significa que está registrado a la perfección. ¿Sí? Vamos a una vista perspectiva. Y acá ya tenemos el desplazamiento. ¿Sí? De nuestro personaje. Esperen que quiero sacar el onion skin. A ver si hay algo que me está fallando. No. Pero hay algo que no me gusta, que es que esta patita de atrás, y acá empezamos a corregir más sutileza. Vaya tanto para atrás. A ver, hay algo que no me cierra. No. Está bien. Es cuestión de... La llegada no me gusta. La llegada que tiene. 17. Acá. Este es el problema. Está patinando un cachito. Ojo ahí. Vamos a corregir. Venimos acá. No es en el 21 que apoya. Apoyaba antes. En el 20. Así que, ¿qué voy a hacer? Sí, señor. Voy a ir al onion skin. Onion skin. Dijimos 21. No, 20. Add. ¿Sí? ¿Qué hago? 21. Registro. 25. Registro. Y se acuerdan que este era el maldito que había que copiar en el 1. ¿Sí? Y ahora voy a activar nuevamente el 1. Siempre me confundí ahora el Graph Editor. Será posible. Prendo el 1. Y en el 5. Registro. En el 6. Ya no. Y nuevamente. Abro Graph Editor. Translate Z. Lineal. Y desde el 19. Que debería ser acá. No. Desde el 16. Para. Ah, no. Está bien. Ahí. Debería quedar lineal. Perfecto. Desde el 20. Perfecto. Entonces. A ver ahora. Bien. Show. NURS. Bien. Creo que le puedo levantar un poquito más la cadera. A ver. Cuando va. Hacia arriba. Solo la cadera. Ahí. Copiar. Pegar. Pegar. A ver qué tal. O es mucho. A ver. No queda mal. Me gusta. No sé. Debería decidir si me gusta o no. Me parece que un poquito menos. Son sutilezas. O sea. Esto hay que trabajarlo así muchachos. Otra no queda. A ver. Desde el Graph Editor. O va quedando ahí. Graph Editor. ¿Dónde está? Ahora el R. Al revés. Era posible. Translate I. Quizás. Bajándolo un cachito. Ahí. A ver ahora. No, es mucho. Es mucho. Es mucho. Es mucho. Vamos a bajarlo un poquito más. Baja. Sube. Creo que también le falta subir un poquito. A ver. A este controlador. Cuando está arriba. A ver si lo copio. Pego. Y pego. Sin mirar las patas. Porque se empiezan a estirar los icas. Ahí me gusta más. Y las patas las voy a corregir ya mismo. Que es una cuestión de hombro más que nada. Ahí debería estar el hombro de un cachitín. Más abajo. Ahí. Muchas gracias señor hombro. Y acá. Arriba. Y ahí. Acá. Yo debería estar un poquito más abajo. Tic. Tic. Y acá lo mismo. Y otro error que estaba viendo también ahora. Que ahora lo voy a corregir. Bien. Bien. Es este. Fíjense. Acá. Está yendo demasiado adelante esto. Y después vas hacia abajo. O sea. Está demasiado acá. Y después pisa acá. Entonces. ¿Qué voy a hacer? Voy a llevar un poquito para atrás esto. Y fíjense que hasta se mejora la forma. ¿Sí? Echazo un poquito más. Ahí me gusta mucho más. Y acá lo mismo. Fíjense. Ahí. Y ahí mejora la forma. A ver acá. Tic. Más atrás. Más ahí. Eso. Y acá. Más atrás. Y esto hasta lo podría. Ahí. Estoy mejorando la forma, eh. Eh. Colegua. Eso. Bien. Tic, 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 tic. Bueno. A ver. Con esto. Damos por terminado. Nuestra animación. De personaje. En el lugar y trasladado. En el próximo capítulo. ¿Estaré grabando como siempre? Sí, Dios. En el próximo capítulo. Vamos a ver. Cómo hacer para trasladar a este personaje. Que vaya caminando. Y que de golpe se frene. Para eso. Vamos a estar utilizando. Layers de animación. Y en el último capítulo. Me iré a dividirlo en tres grandes capítulos. Vamos a ver. Cómo continuar esta misma animación. Y que el personaje de golpe. Salga. O sea. Se frena. Y luego sale corriendo. ¿Sí? Ahí estaríamos entrando en otro ciclo de animación. Por el momento. Creo que estamos más que bien. Doy por terminada esta clase. Espero que realmente les haya sido de utilidad. Apliqué un montón de cosas que aprendí. En todo este tiempo. Desde que era alumno. Cuando arranqué a dar clases. Enseñé un par de veces cuadrúpedos. Cosas que también fui aprendiendo haciendo. Otras que fui leyendo. Y espero que realmente les sirva. Porque realmente animación de cuadrúpedos. Es algo que cuando le agarran la mano. Es realmente muy lindo. Y lo empiezan a disfrutar. Espero que la hayan pasado bien. Y si no la pasaron bien. Espero que al menos les haya servido el tutorial. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.